Bueno, en primer lugar estamos muy contentos por la primera asamblea, hubo muy buena concurrencia no solamente de referentes de los trabajadores de la cultura, sino también del ámbito de la política, de los trabajadores independientes, organizaciones. Nosotros estamos más que contentos por esta primera asamblea, bueno, a raíz de esto y un poco viendo también que esta lucha viene para largo, porque bueno, como mencionabas vos un poco al inicio, esto no solamente nos afecta a nosotros como trabajadores de la cultura, sino a casi toda la sociedad, ¿no? Entonces, en ese acontecimiento que se viene desarrollando, la idea es seguir sumando voluntades y participaciones, ¿no? Sí, hoy aumentó la nafta, vamos con un 100% acumulativo en menos de un mes, así que la gente no sabe cómo va a pagar el gas, cómo va a pagar la luz, van a haber diferentes aumentos de tarifas que entran ya el mes próximo, el aumento del colectivo. Bueno, digo, por eso decimos no al DNU, por eso decimos no a la ley Omnibus, porque es algo que es transversal y ataca a los derechos de todos los trabajadores, tanto trabajadores asalariados como trabajadores precarizados, por decirlo de alguna manera. Nuestra convocatoria es amplia, queremos que sea masiva, porque vamos en camino al paro activo del 24 de enero, junto con las organizaciones más grandes del movimiento obrero, como son la CGT, y otras organizaciones políticas como la CTA y ATE. Por eso es importante que si vos te sentís identificada, si votaste este gobierno pero ya sentís que no te está alcanzando la plata, que no podés pagar el colectivo, bueno, te invitamos a la plaza, vamos a hacer una asamblea para charlar. Va a haber, en principio vamos a armar la bandera de cara después a las marchas y a todo lo que se venga, como decía David, es largo, va a ser el armado de la bandera, va a haber actividades musicales, va a haber intervenciones artísticas. Después la idea sí es convocarnos para pensar estrategias conjuntas, seas del sector que seas, no necesitas ser artista, creo que el arte está en todos lados, en los territorios, bueno, está avasallando con todo, la verdad que este decretazo, esta locura que para mí está haciendo. También queremos agregar como algo muy importante es que estamos convocando a nuestros representantes, por eso les queremos decir, si nos están escuchando, viendo, que ya lo dijimos también en otros medios, a los legisladores representantes actuales de la legislatura de Río Negro, como así también a los senadores nacionales que en representación de nuestra provincia están en la Cámara Alta y a los diputados nacionales en representación de nuestra provincia que están en la Cámara Baja, los llamamos, los necesitamos, necesitamos que vengan, que acompañen al pueblo trabajador. Y este viernes 5 de enero, 19 horas, en Plaza San Martín, y agregar una pequeña cosita, nosotros nos asumimos como trabajadores de la cultura, nos consideramos trabajadores, así que esta invitación también es abierta a todos los trabajadores de cualquier, no solamente del rubro de la cultura, de lo artístico, sino en general, creemos que de esta salimos uniéndonos todos.